¡Feliz año 2020! ¡Tengan todos felicidades! Este es el primer desayuno dominguero del 2020. Así que les deseo, de parte mía de Evelyn Domínguez y de parte de mi familia, un próspero año nuevo, que todo lo que ustedes se propongan, que todas las metas que se propongan para este 2020, se les cumplan. Así que, bueno, que en este 2020 se le cumplan todos los deseos de su corazón, ¿verdad? De parte mía, de parte de Richie, de parte de Suelen, de parte de toda mi familia. Y, como les estaba diciendo, este va a ser el primer desayuno del 2020, del desayuno dominguero, y voy a hacer unas papitas, lo que le llaman home fries, que son unas papitas hechas en casa. Yo voy a aclarar que no le estoy enseñando aquí a hacer una receta a nadie. Esto va bien un compartir, como yo comparto un domingo en familia, un vacilón para que usted se ría, para que usted se entretenga. Y al mismo tiempo, pues, pasamos y le enseñamos cómo yo hago el desayuno. También quiero decirle que estos videos han sido pregrabados. Realmente no se graban el domingo, sino que han sido pregrabados. Bueno, Richie, saluda. Ahí lo cogieron con el mapa, ¿ves? En las manos. En las manos. Saluda, saluda a la gente. Saludaba en 2020. 2020. El primer... Este señor dominguero del año. Del nuevo año. Del nuevo año. Del nuevo año. Y ahí está Suailín. Saluda, Suailín. Salud. Bueno, vamos a comenzar con... Unas papas que se dañaron. Bueno... Unas papas. Unas papas. Esperamos. Unas papas. Sí, papá. Sí, papá. Sí, papá, sí. y bueno quiero dejarles saber que ir y estuvo aquí dos semanas de vacaciones pero ya no está por eso no la van a ver hoy aquí ella se fue el viernes ella se fue el viernes pasamos un dos semanas súper chévere con iris gracias iris mi amor te mando un saludo y un beso bien grande te extraño mucho la extraño un montón ella me ayuda mucho y por eso es que no la van a ver hoy aquí pero si no ha visto el desayuno dominguero del del domingo pasado ella estaba en esto te invito a que lo vea bueno voy a hacer unas papas hechas en casa y para esto voy a usar papas de verdad ok las voy a cortar las voy a picar como en un pedacito y las voy a hervir un poquito pero no mucho y luego las voy a saltear con un poquito de aceite cebolla y pimienta aquí están las papas las voy a cortar las voy a poner aquí en este colador y las voy a lavar bien lavaditas yo no les voy a cortar la cáscara pero usted le puede cortar la cáscara si desea es que me vino de bien ah para ahí empezamos esto está limpio no la vamos a dejar cocinar mucho tiempo ok esto es para adelantar el proceso de cocción tanto la papas verdad se cocina un poquito te voy a enseñar a la riche limpiando atrás todavía está sucio porque de estuvimos la despedida de año y no habían obtenido oportunidad de estamos en proceso todavía limpieza la basura pues se atrasó porque no trabajaron ya terminaron el screen porch gracias adiós completo y ahí mi vecino y un amigo le pusieron los dos abanicos con luz el televisor con el sound system esta fue la mesa de dominos que suelín le regaló a richi se la voy a enseñar de cerca mi orgullo ricardo y suelín y mis tesoros ariana y eliana genelis y aiden y aquí su apellido domínguez con la mesita con la banderita de de puerto rico esta es la mesa de de dominos ahí richi compró una neverita eléctrica y todavía estamos como dije en proceso de limpiar allá fue el columpio yo creo que se lo había mostrado ya que le compramos para el día de d de navidad soy yo creo que ya yo lo había mostrado eso y aquí pues el hecho está limpiando un poco él ya había preguntado si que creían si poner los zetas o pintar mucha gente me dijeron poner los zetas y a mí me encantó la idea pues como le estaba diciendo muchas personas me habían dicho los zetas y a mí me encanta la idea porque se ven preciosas pero por el momento pues vamos a pintar porque hasta que decidamos realmente qué clase de los zetas vamos a poner qué pasó ahí dicho eso se cayó arriba eso no tapa o entonces se me olvidó esa tapa pero ya yo la compré aunque yo le voy a ponerlo después porque hay que hacer unos hoyitos a la tablita para poder pasar unos cables ok bueno hoy está nublado estamos pregrabando esto hoy sábado y está nublado no sé si va a llover creo que viene un frente de frío la semana pasada la semana pasada la semana que viene pero está le voy a mostrar allá arriba mira cómo está el cielo y mira cómo está esos nubarrones yo creo que si va a llover voy a prender el televisor y sentarme a ver películas por eso no se barre así Richie pues enséñame ven acá yo guardo la cámara y tú me enseñas por ahí está suelín limpiando se acabó de levantar está en ropas menores suelín todo lo que está en esa mesa es para transportarlo para arriba mira está lloviendo y la nena yo creo que está allá bueno voy a echarle una cebolla cortadita y un pimiento el que tengo es anaranjada puede ser cualquier pimiento todo esto no tengo que echarlo si no deseas Gracias. 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 Bueno, estaba lloviendo, le había mostrado ahorita que estaba nublado. Está para la mesa, corre. No, la mesa si, pero el tv no esta cogiendo agua ahí. Esta lloviendo, se oye el film bien rico. tenemos que comprar eso viene un ácido no, ya yo traté eso al frente bueno, estamos poniéndole bolsas plásticas al televisor, aunque no se moja pero la humedad lo puede que lo dañe que lo que vamos a hacer es que vamos a comprar un cover para el televisor de afuera es que no hemos tenido tiempo pero mientras tanto vamos a ponerle esto para cubrirlo un poco y también a la mesa de domino enfócalo un momento enfócalo un momento con una bolsa avanza para la mesa tremendo aguacero esto quiere decir que se va a poner frío muy pronto porque allí estaba haciendo calor estaba casi a 90 grados y yo decía va a llover y va a ser frío las nenas se fueron para el casa de los vecinos a jugar y Eliana está durmiendo todavía ¿ven? por lo menos ahí eso trabaja en lo que le conseguimos el cover bueno vamos a hacer las papas el muchacho estuvo aquí estábamos resolviendo lo de los contratos aquí ya corté el pimiento y la cebolla y lo que hice fue apagar esto porque como el vino está no está cocida está cruda todavía pero por lo menos al dejarlo tapado ahora lo que voy a hacer es que voy a poner un sartén aquí un sarténcito ahí se me tira un poquito del agua yo lo apagué lo dejé como 5 minutos lo apagué y lo dejé tapado de lo que el muchacho hablaba yo ya con el caliente pues no quería dejarlo prendido y que se me sobré cocinaron las papas lo que voy a hacer es que voy a poner este sartén voy a dejar que se caliente un poquito voy a echarle un poquito de aceite de coco el de que usted tenga y vamos a sartear los vegetales primero y después echamos las papas y discúlpenme en el ruido ese es el la lluvia y el zinc de afuera que suena así voy a echarle un poquito de aceite un poquito bastante y vamos a dejar que caliente para poder echar nuestros vegetales voy a echarle un poquito Está lloviendo a cántaro. De verdad que está lloviendo mucho. ¿Tú eres rico? Y eso que acabé de echar los pimientos y las cebollas. Vamos a saltear esto un poquito. A nosotros nos gusta bastante quemadito, por decirlo así. Yo lo voy a dejar bastante tiempo y lo voy a meñear ocasionalmente. Pero hay gente que ya de vuelta y vuelta le gusta como crujiente la cebolla y el pimiento. Usted nada más lo deje un minuto o dos y lo retira para echar la papa. Bueno, lo que voy a hacer es que lo voy a echar para el lado. Lo iba a sacar, pero no. Lo voy a echar para el lado. Y voy a echar las papas. Hace así porque tiene agua. Ahí le exprimí el agua. Voy a descubrir y le exprimí. Voy a echarle sal. Voy a echarle pimienta. Voy a mezclar todo esto. Después, cuando terminemos, le podemos echar un poquito más de sal y pimienta. Y yo le bajé el fuego. Yo lo voy a tapar un poquito y luego lo voy a destapar y lo voy a dejar que se lleve. Mientras tanto, le voy a echar un poquito de mantequilla. Una cucharada así grande de mantequilla cuando se derrita. Esto es la pimienta. No se asusten. Lo distribuimos por toda la papa. Ahora vamos a dejar que se cocine hasta que la papa esté ya cocida. Pues ya está. Voy a subirle ahora el fuego. Pónense que la había hervido. Solamente la dejo un ratito. Uy. Tapadita. Por si acaso. Porque no está seguro que se dé esto. Ahora le voy a subir el fuego. Lo destapo y la dejo que se dore. Pero ya está. Papitas hechas en casa. No tengo mucho huevo. Lamentablemente, solo tengo tres huevos. Así que voy a coger un huevo para cada uno. Ya tenemos los panes. Míralo aquí. Y hay bastantes papas aquí. Bastantes. Amén. Esto es una buena idea. Si usted va a tener gente invitada bastante. Usted puede cortar las papas y dejarlas ya cortadas. Y las pone en agua, en un bowl. Para el otro día no se pongan negras. Y los pimientos y la cebolla las dejo cortadas. Y al otro día ya hace esto. A veces, ¿verdad? Nos viene un visito y no sabemos qué hacer desde desayuno. Le hace esto y le hace unos huevos. Porque esto da, ¿verdad? Para bastante. Es una porción. Mira todo lo que me sobró. Pero se puede coger para comida. Y aquí voy a freír los huevos. ¿Verdad? Humilde. Vamos a... Habían tres huevos y ahí exactamente. Tres platitos. Todavía está llovinando. Es que es huevo. Está bueno. Está bueno. Qué chévere. Tapitas hechas en casa. En mi casa. No de bolsa. Y en la suya. No de bolsa. ¿Verdad, Richie? No de bolsita. No de bolsita. No de frisada. ¡Suey! Bueno. Vamos a comer. Aquí. Papi. ¿Quieres un minuto, Richie? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a orar rapidito a Richie. Para yo empezar a comerme esto ya más, mi amor. Bueno, voy a orar. Voy a orar lo que Richie prepara y el café. So, gracias, señor. Bendice este alimento. Que vamos a consumir en el día de hoy. Provele a aquellas personas, pues, que en este momento no tienen que comer. Todos te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Hay hambre. Entonces, amén. Las papas están ritas porque están, ¿qué se pasa? Están como dulcecidad. Y esas papitas blancas no necesitan de cortarse la piel. Están como dulcecitas. Están como dulcecitas. ¿Para lo veo? No. Están como dulcecitas. No. Estoy diciendo... Están dando un papel. Las papas. No. Están dando un papel. Vamos a ponerle ahí un ratito. Le está echando ese piquercito. Es el crushed pepper. Para darle un picorcito. Le está echando ese piquercito. Le está echando ese piquercito. Y prueba las papas a ver si te gustan. Está bueno, ¿verdad? Así que, mi gente, vamos a terminar de comer y vamos a enviar saludos de cumpleaños. No lo vamos a decir hablado, pero lo vamos a poner el screen picture. La foto de captura. Si usted me lo envió, yo no lo vi. I'm sorry. No lo hacemos a propósito. Puede ser que se me pasó. Somos imperfectos. No somos perfectos. Son mucha gente. Son mucha gente que envían ahí. A veces los veo, a veces no. Pero de todas maneras, felicidades a todos los que cumplen años en este mes de enero. Muchísimas felicidades. Y felicidades a los que cumplieron en el mes de diciembre. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Que Dios los bendiga, los come de mucha salud. Y que cumplan muchísimos, muchísimos años más. Yo voy a continuar aquí y a continuación le dejo las felicitaciones de cumpleaños. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Y hasta el próximo video. Amén. Que el Señor los bendiga a todo el mundo. Sigue celebrando su día de vida. Bye. Bye. Atак, atle. Bye. Tай. Tain. ビro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.